Verde y negros unidos son Cáceres Llego de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso La semana ha transcurrido buscando la continuidad en el trabajo No tener problemas físicos que nos impidieran rendir al máximo durante la semana Y sobre todo una búsqueda de la tranquilidad, de la continuidad en la tranquilidad Que es lo que yo creo que necesitamos para volver a hacer el alunce que hacíamos no hace mucho Y hemos trabajado muy duro La verdad es que el compromiso de todos los jugadores es enorme Para intentar cortar cuanto antes la mala racha que llevamos y que acumulamos Y hemos trabajado ahora con bastante normalidad No muy diferente a la de otras semanas Pero sí es cierto que hay que saber gestionar este tipo de tensión Cuando se te dan malos resultados Y ha sido un intentado que todo sea desde el sosiego Que yo creo que es la mejor manera para poder salir de la racha Llegar el viernes y jugar como sabemos y como hemos hecho hace poco Y poder competir contra Lleida Y respecto a Lleida Pues me siento bastante identificado con el equipo Yo creo que el hecho de que vayas con una sola victoria No es significativo en el sentido de que no se ajusta a la plantilla que tiene Yo creo que tiene un grupo de jugadores extraordinario Y no debería decir que posiblemente lo normal es que estén en una situación de playoff Porque me parece que tiene gente de mucha calidad Y que posiblemente esté pasando como a nosotros Pasando un momento de dudas cuando no llegan los resultados Pero seguro que van a salir de abajo porque tienen muy buen equipo Dos muy buenos pases, Josep Pérez y Simeón Con muchísima experiencia Con un jugador tremendamente anotador como es Andújar Posiblemente además un jugador extraño a la hora de situarse en el campo para poder anotar Porque él lo hace, juega muy cerca del aro para lo pequeño que es Con un jugador tremendamente experto como Jorge García De donde él sale mucha parte del juego No solo para anotar, sino porque es un extraordinario pasador Y bueno, pues a eso unimos a Sutina, a Zampa, a Zamora A Greven Una plantilla larga y muy compensada Entonces va a ser un partido muy complicado Y posiblemente el que gestione mejor los nervios y la tensión Y se quite un poco la responsabilidad de tener que ganar sí o sí Pues se lleva la partida En vuestro momento, pregunta ¿De lesionados? Bueno, hay gente que está tocadilla Pero yo creo que van a estar todos para el partido Hemos intentado además durante toda la semana Que cualquier tema Antes por cierto se me olvidó mencionar a Caín Marshall Que lo está haciendo extraordinariamente bien Hemos intentado que hay gente con problemas Olvidarlo, centrarnos en el trabajo Y no tener en la cabeza nada que no sea Trabajar y trabajar para ganar el partido Entonces bueno, la gente que está tocada Sabemos que jugará tocada Recuerda con color Pero nada que creo que nos influya en su rendimiento Había que trabajar mucho antes de semana Para atentar a un mejor objetivo De algún jugador en determinado Que ha salido dentro de las redes sociales Por ejemplo, el caso de más puro Efectivamente, cuando se juega con esta tensión Hay gente joven que se equivoca Se equivoca en todas las profesiones Y las redes sociales Tienes el problema de que es muy fácil equivocarse Entonces bueno, yo creo que hay que Nosotros hemos tomado nota El club ha tomado nota Y bueno, pues hay que intentar Estar centrado solo y exclusivamente En nuestro trabajo Que es jugar a banos efectos Porque todo lo que sea Irte de ese ámbito Solo va a hacer empeorar Situación de equipo y situación personal ¿Pero solo un buen objetivo? Bueno, yo me ocupo del tema del equipo Pero me consta que el club ha tomado nota No soy yo el más apropiado para decirlo Porque yo luego me imagino Que le podéis preguntar a Jordi por ese tema Pero bueno, nosotros hemos intentado Que nada exterior nos incluya en exceso Cuando a veces inmediatamente Individuamente nos preocupaban Marco y Esdeza Que no contrasen los de principios de la parada ¿Cómo están individualmente estos dos? Bueno, José está pasando por un proceso Otra vez de adaptación El estar completamente parado Tres semanas Le ha quitado la chispa que tenía Porque sinceramente creo que José estaba haciendo La mejor temporada desde el principio Desde que llegó a Cáceres Porque estaba muy lúcido alante Pero con mucha intensidad atrás Y estábamos todos muy contentos de su rendimiento Lentamente el parón Le ha hecho daño a él personalmente Y a nosotros como equipo Va mejorando Es un proceso No está todavía al nivel de los primeros partidos Pero bueno, necesita estar en cancha El tiempo suficiente para coger ese tipo de sensaciones Y en cuanto a team Esleza Pues bueno, también es un proceso Estamos intentando ayudarle Que se vuelva a reencontrar Que juegue a gusto Que solo se centre en el baloncesto Y que no le influya nada externo Sinceramente creo que esta última semana Le veo mejor Vamos a ver si es capaz de competir Como adquisiciones Llega la línea Antes de un calendario Que se vuelve el grupo Sí Sí, bueno La verdad es que el calendario En un principio Podía parecer propicio Entre comillas Ahora vienen los equipos más duros Nunca se sabe la reacción de un grupo Cuando se enfrenta a alguien Muy parecido a tu nivel O a alguien superior Evidentemente no estamos al nivel De principio de temporada En cuanto a solidez en el juego Eso nos haría ir más tranquilos Y sin miedo a enfrentarnos A cualquiera de los grandes Porque muchas veces Te da tranquilidad El hecho de no tener La necesidad imperiosa de ganar O verte con posibilidades de ganar Vamos a ver si En esta semana Con esta semana Jugamos y congemos sensaciones Contra Lleida Y podemos afrontar Un calendario para el complicado Sin duda Pero bueno Yo personalmente no le tengo miedo Creo que mis jugadores tampoco Si conseguimos Tener un nivel sólido de juego Que es el que teníamos hace Pues justo hasta Calcio de Oviedo ¿Cuánto los dos equipos Quieren más que perder? Bueno Si te pones a mirar la clasificación Evidentemente ellos En ese caso Llevamos dos más Pero La Dos victorias más Me refiero Pero yo creo que Ahora mismo Estoy seguro Que tan Lleida Su entrenador Como yo Lo único que busca Es intentar Ganar Para tranquilizarnos Para quitarnos Esa Esa losa Que tenemos encima Muchas veces Pues acrecienta Un poquito el peso Pensando que venimos De la Lesplata Y empiezan a haber dudas Yo no tengo ninguna duda Sobre el nivel De mis jugadores Ninguna Y lo que intento Es que jueguen Con confianza Y que sepan Que haciendo Lo que hacen cada día En el entrenamiento Vamos a poder competir Evidentemente Luego no es fácil Estar al mismo nivel Porque la responsabilidad Pues pesa mucho Y los nervios pesan Pero bueno Tenemos que saber Cuestionar este tipo De situaciones No queda más remedio ¿Tú ahora en línea Que crees que Lleida es mejor Que nosotros? Lleida como plantilla Es posiblemente Mejor que nosotros En la clasificación Nos lo dice Y en el juego Tendremos que demostrar Lo el tiempo Seguramente Pero bueno Que siempre he dicho Que hay una serie De equipos Que están Por encima Del nivel Del resto Que todos conocemos Ya vemos Los cinco equipos Que están por arriba Y el resto Estamos muy parecidos Yo me parece Muy buena plantilla Lleida Pero también me parece Una plantilla Muy competitiva La mía Y que lo hemos demostrado Y volveremos a hacerlo ¿Alguno el objetivo Es recuperar esa política Del pase? Porque en los últimos partidos Hemos visto A lo mejor Malas elecciones De tiros De limitadas Sí, yo creo que cuando La gente Muchísimas Está con nervios O con tensión Se equivoca A la hora De intentar ayudar Muchas veces Hay que ir paso a paso La gente que es anotadora Y que no es capaz de anotar Porque por las circunstancias Tiene que hacer otro tipo De cosas que sumen En el juego Para que Para poco a poco Entra en una dinámica En la que se sienta Más a gusto Jugando a baloncesto Entonces en algunos casos Nos hemos equivocado Pero yo creo que también Más que por otra cosa Por las ganas De sumar Y de ayudar Y hay que saber encauzarlos Ese tipo de cosas ¿Algo más? Bueno, sí que me gustaría decir Si no me vais a preguntar Nada más Que me parece que Es el día Ideal El viernes Para que Esa comunicación Y esa unión Y esa complicidad Que Que presumíamos De tener el equipo Y la grada Vuelva Vuelva a fluir Porque tenemos A los 500 niños De De la cantera Que va a ser Nosotros vamos a intentar Darle un ejemplo De trabajo En la cancha Y estoy seguro Que el público Le va a dar un ejemplo De lo que es el deporte Y los valores Apoyando a un club Y a un equipo Como va a ser En contra de nosotros El viernes Vamos a aprovechar Esta oportunidad Porque Yo creo que El club se lo merece El equipo se lo merece Y sobre todo A los 500 niños Que van a venir Y que van Lo que quieren ver Es poner a su club A su equipo Y ver un espectáculo Se disfruten ¿El rebote para Cacheco? Porque Sí, sí, sí Y desde el ocho Decir que Necesitamos que no Aprende la afición Claro ¿Qué tiene que dar A la afición? Lo Solo lo normal Lo lógico Que hace una Una afición Como es la de Cacheco Estar con su equipo Los 40 minutos Ayudándonos Anímicamente A sacar el partido Y es tan simple Como esto Esto es solo Baloncesto Hay que venir A disfrutar A animar A tus colores A ese grupo De gente Que el año pasado Nos dio una alegría inmensa Y ahora Necesita ayuda Y por eso Yo como Entrenador Y como cacereño La pido Sin ningún tipo De miedo Ni de problema Porque Está claro Que necesitamos Sentirnos Arropados Para no tener Jugar con tensión Me contero ¡Gracias!